Muy buena a todos y bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Lo habíamos dejado por aquí, que en el último episodio habíamos quedado que íbamos a intentar servir hasta el nivel 3 antes de ir a por el grifo, y es que nos recomiendan de hecho un nivel 3 para enfrentarnos a él. Así que bueno, tenemos dos misiones con marcador ahora mismo que podríamos hacer. Tenemos la del contrato este del Diablo del Pozo, que es de un nivel 2, o bien una misión secundaria, esta en el lecho de muerte, que es conseguir la dosis esta de poción de golondrina, para intentar salvar a la campesina aquella que estaba malherida. Para esto solo nos falta un cerebro de... siempre digo ahogado y son sumergidos o algo así. Nos falta un cerebro de los bichos esos, así que bueno, intentaremos pasearnos cerca del río y tal a ver si encontramos alguno, porque digo yo, encontraremos alguno eventualmente, ¿no? No sé cómo debe ser el Drop Raid, pero solo hemos luchado con dos en este tiempo, así que difícil saberlo. En fin, vamos a poner seguimiento en el contrato y vamos a empezar por aquí. Nos queda más o menos medio nivel para el nivel 3, así que no creo que nos lleve demasiado tiempo. Vale, hay que dar la vuelta. También he subido un poco más el volumen del juego, espero no haberme pasado, solo le he subido dos puntos, porque me interesa que se oiga bastante bien todo. Se me tiene que oír bien, pero también quiero que escuchéis bien las conversaciones y tal. Para mí es un punto muy importante en este tipo de juegos, porque yo a fin y al cabo subo el volumen y me entero perfectamente, pero sé que en los vídeos después es muy diferente. Vale, está aquí mismo. De hecho, aquí me marca que hay otra misión en el tablón y otra aquí a la izquierda. Pero bueno, iremos haciendo poco a poco, por eso no sobrecargarnos ahora mismo de misiones que no vamos a poder hacer en un solo episodio. Vaya, hombre, siempre que me bajo es un epic fail. Oh, está dentro. Ok. Que había la posibilidad de que estuviera fuera, en la parte de atrás de casa, ¿no? Madre mía, estas puertas, que no tienen ni para abrirlas con un picaporte, ni nada. Hola, ¿qué haces cocinando a oscuras? Adiós, buen hombre. ¿Tienes problemas con tu bueno? Eso es lo que he leído. Ay, es hauntada. Ha sido por un buen 20 años. 20? ¿Por qué te puse a la noticia justo ahora? Porque antes, nos llevamos la agua desde el río. Pero tantas personas flotan en la parte de la bata y nos han convertido noctuos. Mi doctora Mandy drank half a pitcher. Fue dreadful ill. No, 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 no. Humm, describe al fantasma. Por un momento pensé que sería un sumergido de estos que vivía dentro del pozo, pero se ve que no va a ser así. Este esposo. Descríbete para mí. Bueno, es muy fracaso. Es muy fracaso. Yo he dicho, ¿qué es? Es como una mujer, pero fresca de la cruz. Tiene una vestida de ropa, todas las rocas, la piel blanquía de sus huesos, y la howla como se está sufriendo. Alguna espalda, o quizás un alb. Si no lo hagas, maestro. Si no lo hagas, va a matar a mi hija. El esposo de Havel, en Havel, un asentamiento en las alturas. Se ha abandonado ahora, nadie se aventura allí por causa de los huesos. Descubre, por favor. Por aquí arriba, así que... Vale, allí hemos estado, de hecho. En el episodio anterior pasamos al lado de la aldea, pero no entré por si había bandidos o algo así. ¿Qué queréis que os diga? Esto son cosas adquiridas después de jugar tanto tiempo a Skyrim. Esto no es Skyrim, ya lo sé. Pero hay cosas que siempre me da por pensar que van a ser similares, y seguramente no lo sean. ¿Cómo me molan estos caminos por los bosques? En general, todo en el juego mola un montón. ¡Hola! Vale. El pozo infame. Así que solo aparecerá a ciertas horas. Encuentra pruebas de la presencia de espíritus contra los sentidos de brujo. Encuentra el espíritu que hechiza al pozo. Vale, mola. Esto, me encanta cómo están tirando de todo el sistema este de los sentidos de brujo e investigar. ¡Uh, está quemada! ¿Qué puede significar eso? Si conociera algo más del juego y tal... A lo mejor sabría el tipo de monstruo que me puedo encontrar aquí. Vale, sí, ya lo sabía. Otra cosa que me mola es que no te vas a perder así como así, porque te aparece la barra... Bueno, la barra, en mi mapa, el círculo ese amarillo. Que te dice por dónde debes investigar más o menos. Vale. Siempre va diciendo lo mismo con esto. Pero, ¿qué tal el pozo en sí? Porque aquí ya sabemos que está todo quemado. Pero, ¿por qué razón está quemado? Igual, alguien se vino a enfrentar al... Al fantasma este, al espíritu. ¿Intentó combatirlo con fuego directamente? ¡Uh, saquear! Bueno, siempre me he preguntado si estas cosas se catalogan como robar, pero estando en un sitio abandonado... ¿Por qué no? Vale, aquí dentro que tenemos algo de esto... Estas pieles viejas... No sé si de verdad debería pillarlas o no. A lo mejor no sirven para nada. Pero bueno. Eventualmente, me imagino que lo descubriremos. Vale, nada, por aquí... Vamos a ir un poco más rápido. Se me hace raro porque... Uh, aquí hay cosas. De hecho, están dentro. ¿Qué es esto? Pétalos de Arrayán Blanco. Nah, no voy a llevarme tampoco cada cosa que vea porque creo que aquí también tienes peso limitado en el inventario. Y no quiero... Aunque bueno, unos pétalos tampoco creo que vayan a gastar demasiado. Solución de Azogu, ¿eh? Ese bodeoso creo que no tengo. Bah, qué demonios. En cuanto me vea un problema de peso... Pues no sé, vendo cosas o lo que sea. Florines. De hecho, tengo que ir a cambiar estas cosas. La divisa, para tener todo en la misma moneda. Vale, ahí hay algo que tengo que investigar. Esto se me pasó por alto. ¿Un perro? No, no es un perro. No sé, tiene las patas como muy, muy raras. ¿Por qué no puedo...? Ahora. ¿Ha dicho que todo indica una dama del pozo o algo así? Uh, aquí hay un mogollón de cosas. ¿Cómo se nota que la gente no pasa por aquí, eh? Una muñeca. Creo que hay ciertas cosas que no debería coger ni de coña. Porque ya me dirá esto a mí. Una bandeja, ¿para qué la puedo querer? Igual para venderla y tal, pero hasta ahí. A todo esto. Ah, no, no quería ir a los personajes. Quería ir al bestiario. Vale, no se me ha abierto nada nuevo. Espectros. Damas del mediodía. El diablo del pozo. Vamos a ver que... ¿Qué ha descubierto? Los residentes de Huerto Blanco han sufrido más desgracias de las que deberían. Los ejércitos arrasaron sus cosechas de primavera a su paso. Un grifo empezó a robarles el ganado. Y por si fuera poco, una dama del mediodía acecha en un pozo cercano. Ante tal panorama, no es de extrañar que llamasen a esta criatura demonio. El brujo pudo sentir que había algo que le ataba a este lugar. Y que para poder mandarla al reino etéreo, primero tendría que descubrir su secreto. Tras conseguirlo, tuvo que prepararse para el combate. Y una dama del mediodía es un rival exigente. Puede desorientar a su víctima cegándola y creando imágenes reflejo de sí misma. Dichas copias absorben lentamente la energía vital de su víctima mientras la dama original permanece indemne. Para conseguir derrotarla, el brujo no puede confiar únicamente en su espada de plata. También necesitará la señal Irden para atraparla y obligarla a tomar forma corpórea. Pues menos mal que me ha dado por leer, ¿eh? Menos mal porque no he llegado a leer esto y no tendría ni idea de a qué me estoy enfrentando hasta el último momento. Y seguro que me mata. Irden, aceite para espectros. Este creo que sí que lo puedo hacer, el de espectros. Porque estuve mirando a ver si podía hacer el aceite para los grifos, este. Pero no tengo la receta del aceite para híbridos, por desgracia. Solo tengo dos recetas. La de los no muertos creo que es y la de los espectros o algo así. No sé, ahora lo miramos. ¿Qué? Dios, qué asco. Damas del mediodía. Pese a lo que se cree comúnmente, los campesinos no interrumpen sus labores al mediodía para apartarse del sol. Lo hacen para evitar a las damas del mediodía. En los días estivales, especialmente abrasadores, cuando el sol alcanza su cénit, aparecen a veces fantasmas que se asemejan a mujeres abrasadas por el sol y que visten una túnica blanca y larga. Son las damas del mediodía, los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron una muerte violenta antes de casarse. Enloquecidas de dolor o rabia, rondan por los campos en busca de sus amados infieles o de sus arteras rivales. Aunque matarán a todo lo que no se aparte de su camino a tiempo. Las suele detener en este mundo un objeto de un significado emocional muy intenso. Por ello, si uno se encuentra alguna vez una alianza o un velo rasgado en medio del campo, no debe recogerlo, sino que debe alejarse de él lo más rápido posible. Ay, mala leche. Espero que la muñeca no sea el objeto de esta porque me va a dar una paliza. Cualquiera diría que con el objeto ganarías algún tipo de influencia sobre el espectro, pero se ve que no. Y esto es el más puro estilo espíritu vengativo. Así que habrá que andarse con mucho cuidado. De hecho voy a poner mi Irden tal que ya. Creo que es la marca esta que se pone en el suelo para daltizar a los enemigos. Vuelvo lunar, bomba. No tengo ni idea de cómo se hace eso. A ver, alquimia. ¿Veis? Hacer 10 de espectros. Esto es lo que necesito hacer. Vale, el otro que tengo es el de los necrófagos. Para crear un objeto necesitas los ingredientes adecuados. Lo sé. Aquí encontrarás una descripción del objeto que has creado. Se aplica una espada para obtener los efectos adicionales al combate. Más 10% de potencia contra los espectros. Los objetos que puedes crear se dividen en categorías. Vale. Necesito arenarias. No recuerdo dónde vi, pero ya recogí... De hecho, he visto una aquí al lado. Vale, entonces sí. Tengo que encontrar el objeto. El objeto para ayudarla a pasar al otro lado, por así decir. Bandeja. Un frasco. Esto puede ser de utilidad. No. Me he pasado de listo. Otro frasco. Quizás aquí al otro lado haya algo. Sí tiene pinta de que ahí hay cosas. A lo mejor puedo romperlo. ¡Oh, perfecto! Madre mía. ¡Qué potencia! Vale, lino. Polvo de los alquimistas. ¡Una pipa! Estoy pillando una cantidad de mierda. Botella de agua. Vale, ahí tenemos una bandeja. Pero no creo que sea una triste bandeja el objeto que busca. ¡Ey, espera! Vale, este ya no está marcado. Por un momento estaba marcado, ¿eh? De amarillo. Vale, pues está claro que tenemos que buscar... ...en las casas. A ver si encontramos el objeto. No, esto es Arrayán. Esto es Arrayán. Y yo lo que quería era... Arenarias. A todo esto. ¿En el glosario? Sí, libros y pergaminos. Ya lo sé. Pero... ¿Qué? Quiero... Juego. Ah, vale. Ahora. Vale, no tenemos ningún tipo de... ...glosario. En vez de ser bestiario, personajes en plan... ...plantas del mundo. La verdad, me vendría bien. Para saber más o menos dónde encontrar cada una. Vale, aquí ya habíamos estado. Tiene que estar en esta otra. Vale, ahí hay algo. Esencia elemental y piel vieja de oveja. Nada de utilidad, en principio. Verás que será la bandeja. Ve. Vale, me ha parecido ir algo... ...pero se ve que ha sido una pisada mía. Vuelvo de los alquimistas... Necesito arenarias... ...para enfrentarme a esta señora. Esto no es arenaria. Esto es lo mismo que he visto antes. De hecho, mira, la voy a pillar... ...porque fijo que en algún momento me hace falta. Y ahora vamos a echar un vistazo por aquí fuera. Tiene que haber plantas por aquí. De esas que se pueden recoger. Estamos en un maldito bosque. El évoro. No, yo quiero arenarias. ¿Sabes qué? Voy a subirme a esa ardenilla. Y ya si veo algo que parezca una arenaria... ...pues me bajaré. De hecho, voy a ir, pero de camino a salir del bosque. Porque por lo visto en el bosque no es que haya demasiadas cosas que recoger en principio. Sin embargo, a la salida había bastantes plantas diferentes. Vale, por aquí hay algo. ¿Eso puede ser una arenaria? No, esto es una celidonia. De las que ya pillé antes. No sé, son unas flores así como blanco amarillentas. Me ha parecido. Parecía un montón de cosas. No... No... Celidonia es por todas partes. Cuando las buscaba... No sé, igual era a mí que me parecía que eran difíciles de encontrar. Y realmente nunca lo fueron. Perdonadme. Ya sabéis que cuando viene un estornudo, lo mejor es no contenerlo. Arrayan... Vale, Arrayan no es difícil, desde luego. Vale, a ver. Esos de allí también tienen que ser arrayanes, seguramente. La cosa es que ya pillé a arenaria en algún sitio. Así que me imagino... Que no, estará muy lejos. O está por aquí, cerca del... Del pueblo, o en el mismo pueblo. O está al lado del río. Vale, Arrayan blanco es fácil de encontrar de narices. Más Arrayan blanco... Los cerdeces... Eso también es Arrayan blanco... Es que una vez vea... Una arenaria... Ya directamente después seré capaz de... De verlas fácilmente. ¿Es una arenaria? No, diente de león. Son demasiado amarillos. Otro diente de león... Van como por segmentos las plantas. Eso tiene que ser otro Arrayan blanco... Oye, ya que estoy por aquí... Podría parecer un sumergido... La verdad... Yo no le diría que no. Tampoco sé... Hasta qué punto... Si miro al horizonte... Llegaré a ver un monstruo o... La distancia de renderizado no llegará tan lejos. Vale, por aquí también hay algo. Un diente de león. Si no, nada. Lucharemos sin eso, eh. Habría estado bien conseguirlo... Pero también soy consciente de mis limitaciones. Al no conocer. Pues nada. Vamos a hacer una cosa. ¡Ajá! Por un momento creo que debéis nos spawnear. Pero lo haces muy bien para que pases desapercibido. Tu spawneo. Vale, vamos a pasar por aquí hasta el otro lado. A ver qué veo. Sobre todo porque por este lado creo que hay menos patrullas. Y a lo mejor encuentro a los sumergidos esos. Bueno, haría que los viera salir del agua. Sinceramente. ¿Qué es eso? Oh, vale. Tiene que ser una Rayan. Vale, esto tampoco puede ser. Es demasiado... Demasiado oscuro. ¿Y esto qué es? Un Yantén. Y cicuta menor. ¿Qué ha pasado por aquí? Que las piedras son tan blancas. Esta tampoco va a ser. Pero bueno. Por saber que es... Madre selva. Los arbustos de madre selva. Lo cubrían todo. Pues nada. Vamos a luchar. Si es del mediodía además, estamos muy cerca ya del mediodía. O tal vez no. Veo las sombras muy estiradas. La verdad no me he fijado si es un reloj 12 horas o es un reloj 24 horas. Pero tiene pinta de ser 24 horas. Así que está amaneciendo recién. Vale, ¿dónde estamos exactamente? Bueno, siempre podemos hacer el camino por aquí. Y volver desde este lado a la aldea abandonada. Así descubrimos lo que hay por este camino. Y si encontramos la planta, pues bien. Y si no también. Qué demonios. También cabe la posibilidad que encontremos a un sumergido por la zona. Por aquí hay mucha agua. Ojalá pudiera mirar hacia un lado sin que girara el caballo conmigo, por cierto. Eso estaría bastante guay. Vale, es por aquí. De hecho, aquí fue donde atacó el grifo a ese señor. Y ahí se quedó el carro. Vale, esto sigue siendo a Rayan, ¿verdad? Sí. Ahí va. Qué oscuridad, ¿no? O sea, entramos en un peligroso bosque por momentos. No veo una mierda. Este bosque por la noche tiene que ser la leche. Creo que es otro Rayan blanco, pero por si las fláis, me voy a acercar. Todos son a Rayales blancos, tío. Estoy seguro de que estoy cogiendo los caminos contrarios a los que me interesarían. He mirado un poco a mi alrededor por si había algún sumergido que no hubiese visto, pero no. De hecho, me he fijado que los enemigos aparecen como puntos rojos en el minimapa. Vale, es un diente de león. Pero como que no termino de fiarme del tema. ¡Míralos ahí! ¡Malditos monstruos! ¡Genial! No me acuerdo ahora cuál era el botón para... ¡Oh, le veo puñetazos ahí! No recuerdo ahora cuál era el botón para cambiar de objetivo. Así que vamos a azurar a uno y después a por otro. Ah, ya veo una cosa bastante interesante. ¡Cómete esa! ¡Oh, hay otro! ¡Qué cabrito! Estaba pasando completamente desapercibido. ¡Oh! Me lo he parado, pero... ¡No! No me quedaba suficiente resistencia. ¡Demonios! Vale, me estoy protegiendo con un escudo que tiene 100% parece. Y dura X. Creo que no me siento del todo preparado para luchar contra la señora esa, ¿eh? Me veo en problemas. Me veo en problemas. ¡No! ¡Pero Sardinilla! ¡Espera! ¿Quedan dos? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale, son los restos. Pues mira, esto sí que me interesaría llevármelo en principio. ¡Garra de monstruo! ¡Tres garras! ¿Qué es esto? Parece un lugar como de oración, ¿no? No, esto no pienso pillar nada. ¿Y si bebo agua? Vale, también me regenera un poco de vida beber agua. Pues nada. Regnera muy poquito, ¿eh? Ahora que ir a por comidas mejores. ¡Ven aquí, Sardinilla! ¡Hora de irnos! Venga, cómete otro pan. Vamos a intentar ir full vida. Por eso intentar que no me maten ahora. ¡Venga! ¡Qué buena caza, eh! ¡Qué bien me vendría esto en la segunda temporada de Skyrim! Pétalos del Évoro. Ya sabía que no iba a ser lo que busco, pero bueno. Una cabaña. Vendré a explorarla, ¿eh? Eventualmente. Casi me bajo para comprobar esas flores que había al lado del camino, pero de repente me he dado cuenta que no estaban marcadas. No, y aquí me sigue marcando las casas, ¿eh? Ojito, porque aquí me sigue marcando las casas, así que me he perdido algo. Y como muera, por no tener el objeto de la mujer esta, que dentro no hay nada. Vale, nada más que ver por allí. Es que la única posibilidad, realmente, es que sea la bandeja. Espera. Son dos bandejas. En fin, me las llevo. Es lo único que me faltaba por recoger, creo. Y esto ha vuelto a aparecer ahí. Pues nada. Nada. No me he dejado nada aquí, ¿eh? Que no se marca nada en amarillo. Y eso lo delata. En fin. Nos hemos dado un paseíto. Hemos descubierto un poco más de mundo. Vale, a lo mejor solamente aparecerá al mediodía, ¿eh? O bien necesito... O bien necesito... Lo que sea que tengo que encontrar en las casas. ¿Qué? ¿Eso de ahí? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Esta zona no me he llegado a meter? Vale, eso rojo es importante. Muñeco de magia negra. Venga, a hacer vudú. Diario amarillento. Puede serme útil. Vamos a echar un vistazo. Diario amarillento. Ha sucedido. Volker ha puesto una demanda al señor en el tribunal de Wysima. Indicando... Indicando todo el daño que nos ha hecho. ¿Cómo mató a Johan por no descubrirse ante él lo suficientemente deprisa? ¿Cómo pisoteó los campos borrachos sin pensar en compensarlo? ¿Cómo irrumpió en la boda de Pieter y exigió el derecho de pernada? Por fin hemos logrado lo que le rogamos durante tanto tiempo. Amelitele en nuestras oraciones. Ya que el juez ha reconocido las reclamaciones y ha anulado todos nuestros vínculos y obligaciones con el señor. Por fin nos podremos establecer por nuestra cuenta. Por fin viviremos como hombres libres. Vale, un mes más tarde o así. De hecho, sí. Sí, sí, es a mes siguiente. Primer día de libertad. Chamizo aún no es una aldea. Pero desde mi punto de vista es mejor que el palacio más lujoso. Volker ahumó la casa con madera de avellano para expulsar el mar. Y enterró una guarduña bajo la puerta para que los ladrones no crucen el umbral. Y luego me dio un brazalete. El más bonito que he visto en mi vida. Vale, ya sabemos que hay que buscar. Mi madre me ha dicho que es una estupidez gastar tanto dinero en una fruslería como... En una fruslería. Cuando no tenemos arados ni azadones. Y que deberíamos devolvérselo al mercader. Por encima de mi cadáver. No me lo quitaré nunca. Siempre me recordará a Volker. A lo contentos que estábamos ese día. Apenas once días más tarde. Se rumorea que el señor viene a vernos. Que quiere llegar a un acuerdo y rogar que volvamos a la aldea. Dicen que se ha calmado desde que murió su hijo. Y que no se enfada tan deprisa por tonterías. Ya veremos. En cualquier caso, no tengo intención de moverme de aquí. Está claro que esto acabó mal. Muy mal. Sí, algo me había parecido a mí también. Pero no es del hombre. Es de la mujer. La mató a ella. Alguien que aún estaba con vida. Es que me parece ver como un brillo. Ah, vale. No es un brillo. Es que hay un jarrón morado en el suelo. ¿La tiraron al pozo? Vale, pero también necesitamos encontrar... El brazalete, ¿eh? Muy importante. Eso de ahí. Vale. 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 Una pequeña cabeza, una mujer, alrededor de las 30, con los ojos. Los brazos de la izquierda están perdidos. Necesito cremar los restos. Tengo que encontrar el objeto que la acuerda a este lugar antes de lo que hago. ¿Era vestir el brazo de su esposa? Puede ser por eso su arco cayó. Tengo que saltar hacia allá. Espero que no pierda mis piernas. Estoy seguro de que el espíritu vengativo está ahí abajo. Así que lo mismo no es muy buena idea y todo eso. No hay nada más que ver por aquí, ¿verdad? En fin, habrá que bajar. Vale, está bajo el agua. Eso está clarísimo. De hecho, está ahí. Ahí. Brazalete ornamentado. En cuenta de espíritu ahora, ¿eh? Vale, si algo tengo claro es que no quiero que me pille aquí abajo. Lo malo es cómo salgo, tío. Eh, espera. Hay cosas que se pueden recoger aquí abajo, ¿eh? Quieto ahí. Vamos a echar un vistazo. Vale, son setas, obviamente. No podían ser plantas. De hecho, son las mismas setas que hay arriba. Y me marca algo más aquí, ¿eh? ¡Ah, no! Me lo marca esta arriba. Vale, vale. Vale, por ahí no puedo subir. Pensé que quizás me agarraría, pero no. Es que está bastante claro que por aquí puede haber una salida. Tengo la sensación. De que me voy a llevar un sustaco aquí. Pero no os hacéis a la idea, ¿eh? No os hacéis a la idea de esa sensación que tengo metida en el cuerpo ahora mismo. ¿Cómo salgo? Parecía que por abajo había un camino, pero era sumergiéndome. Y sumergirse, no sé yo. Igual puedo subir por aquí. Agarrándome. No sé, me daba la sensación de que esto llegaba hasta arriba. Y no sé. Estaba la posibilidad, ¿no? Vale. Quiero subirme aquí. Pero no es por este camino. Sino por este. A ver, desde aquí voy a poder echar un vistazo. No, pero no me serviría para subir hasta arriba, no. Solo podría subir un derecho. En fin, busquemos la salida. Aquí arriba no hay. Así que esto parece que es para que bucee. Vamos allá. Sí, señor. Y bueno, lo que iba a decir antes. Que al final creo que no lo he llegado a decir. No creo esa buena idea que alguien beba este pozo. Si había un cadáver pudriéndose, aunque no esté en el agua, puede estar contaminado. De hecho, seguramente esté contaminado. Vale, está por aquí la salida, eh. De hecho, esta zona está marcada así como en amarillo. Ah, vale. Para marcarme que por aquí se sale. Eh, pues antes no veía estos círculos, eh. Vale, entonces el aceite es necesario. Qué demonios. ¿Dónde voy a encontrar eso, tío? Vale, esta es la aldea quemada. Una liebre. A ver, que podemos intentar luchar así, pero a mí no me dan muy buenas vibras, eh. Creo que voy a hacer un corte y voy a buscar por todas partes. Voy a buscar por todas partes porque no tengo ni idea de dónde voy a conseguir esto. Son arenarias. Pero no recuerdo dónde cogí esa. A ver, la debí de pillar en algún sitio sin duda. Ahora, ¿qué sitio? Ese es el problema. A ver, podría ser también... Podría ser también que la pillara por el camino que está por aquí arriba. Lo que tengo bastante claro es que la pillé en un sitio por donde he pasado. No, no creo que la... Ahí está la arborista. No creo que la pillara... Es que a lo mejor estaba dentro de un cofre, ¿sabéis? Es lo único que puede ser. ¡Ah! Solo puedo viajar rápido si tengo un poste al lado. Ok. Pues había uno aquí. Vamos a ir un momento hasta el otro lado y a ver si encuentro arenarias. Vale. Para viajar a tu destino, pulsa con un clic izquierdo para seleccionar un punto marcado con una señal. Y luego doble clic sobre él. Vale. Pues quiero ir hasta el aserradero. Sardinilla, amiguete. Ven aquí. Esto es una cicuta menor también. En fin, vamos a buscar. Seguramente meta algún corte en este vídeo, ¿eh? Porque va a ser bastante largo con eso de encontrar la flor. Vaya. No ha salido como planeé. A ver, también puedo pasar por la arbolaria. A lo mejor vende lo que me falta. Preferiría evitar comprar eso. Porque necesitaré el dinero para otras cosas. Y siempre me acerco a los arrayanes, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. O igual, en vez de cortar, coloco un cartel para los que no queráis ver mi búsqueda. De momento, infructuosa. Vale, arrayanes. Esto creo que era cicuta. Y ese pequeño, ¿era la celidonia o algo así? Sí. Demonios. Bueno, por aquí hay otra. No creo que sea, pero... Más celidonia. Uh. Hay muchos puntos rojos ahí abajo, ¿eh? Bueno. Pues vamos a acercarnos un momento hasta la arbolaria. Total. ¿Qué tenemos que perder? Tenemos que retroceder un poco, pero... Igual no es tan cara la flor. No sé. Vale, es donde estaba el caballo... A medio comer. Ahí está la cabaña. Uy, alguien tiene hipo salvaje, ¿eh? Vale. Bueno, de hecho, aquí alrededor de su casa había muchas cosas sembradas. Yantén. 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 Ahí va. La que está liando sardinilla, ¿eh? Ah, no sé. Ah, vale. Eso no se puede recoger. Parecía una flor sospechosa, pero quedó en eso. En fin, hablemos con esta mujer. Sí. A ver, ¿qué hierbas tienes en venda? A ver. Madre de Dios. Creo que es esta. No, está la celidonia. Diente de león. Esta es. Arenaria. Creo que necesitaba otras seis. A ver por cuánto me... No son muy caras. No son muy caras. Alguno me matará por haberlas comprado. Pero al menos así nos las quitamos. Espera. Espera, 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 espera. ¿Alquimia? Ah, vale. Pensaba que quizás me vendía... Demonios. Espérate. ¿Extracto de troll? De dama del mediodía. ¡Eh! Vale. Eso también estaría guay, eh. Pero no voy a comprarlo ahora. Son 70 monedas y solo tengo 126. Extracto de erifo. El erifo sí que me puede venir bien, eh. Al sufrir daño se aumenta la resistencia al daño hasta cierto límite durante el resto del combate. ¿Qué diferencia hay entre una página arrancada y una página de manuscrito? Fórmulas alquímicas. La verdad no sé, igual una es mucho más valiosa que la otra, pero tampoco me lo parece viendo lo que cuesta cada cosa. Digamos que la página arrancada es bastante más cara que el manuscrito. Así que ni idea. En fin, vamos a fabricar esto. De hecho, voy a fabricarlo sin hablar con esta mujer. No me gustaría venderlo por accidente. De nuevo. ¡Eh, salenilla! No la líes, eh. Que ya he visto que ibas atropellando gente. Aceite para espectros. Fabricar. Madre mía. ¡Eh! ¿Solo podía hacer uno? ¡No me bastides! Pensaba que eso se mantendría ahí para poder hacer más. Aplicar aceites a tu espada aumenta el daño que causa a un determinado tipo de enemigo. Haré para el inventario para aplicar el aceite. Vale. Creo que seré capaz de hacer eso. De hecho, a esta mujer quizás podría haberle vendido alguna cosa. Pero nah, ya lo venderemos en una tienda normal. Vale, vamos de cabeza a nuestro objetivo. De hecho, acortando camino. ¡Qué demonios! Salvo que vea una flor que no haya visto nunca antes, no pienso pararme. Acabo de pasar por al lado de dos y no las he visto. Así que vamos a pensar que no era la que buscaba. Madre mía. ¡A tope! Ya estamos ahí, eh. De hecho, podría haber hecho el viaje rápido. ¿Pero para qué? Compliquémonos la existencia. Ahora la duda que tengo es cuánto dura el efecto. Cuánto dura el efecto de lo que le voy a aplicar a la espada. Bueno, ¿sabéis qué? Hasta que nos encontremos al enemigo cara a cara no lo voy a sacar. Estamos casi a mediodía. Vale, esto es extraño. Pensé que iba a ser llegar aquí y por fin luchar. ¡Ah, no, claro! Primero tenemos que quemar el cuerpo. Quieto ahí. Voy a dejar el cuerpo. Ah, vale, aquí. Quema el cuerpo. Casi pierdo el tiempo épicamente ahora. En plan, tengo que esperar. El brazo. Igni. Igni. Aparición. Incoming. Uh, qué mal rollete. ¿Qué? Eso es su lengua. Aléjate de mí, mala bestia. Uh. Vale. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. No, 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 no. Espera, no te acerques tanto a mí. ¿Cuál era la que tenía que usar? Kirden, creo. Bien. Vale, vale, podemos, eh. No le he puesto del aceite ni nada, pero creo que podemos luchar aquí. Uh, mierda. Va, apenas hace daño. Pero no está usando su poder. Decían que podía crear... Mierda. Vale, a eso me refería. No han durado mucho, eh. ¿Dónde estás? Uh. He sido demasiado lento, eh. Pero podría haber hecho esto sin comerme daño. ¡Hasta luego! Mola. Geraal, brujo y exorcizador de demonios. Y espíritus malignos. ¡A tu servicio! Ni tan mal. ¿Mutágenos de dama del mediodía? Mutágenos. Has encontrado un mutágeno. Usalo para mejorar tus habilidades o para crear una poción especial llamada Extracto de Mutágeno. Abre el panel de personaje para obtener más información. Trofeo de dama del mediodía. Mola. Vale, pues vamos a cobrar esto y terminamos el episodio por aquí, chicos. Que ya llevamos bastante rato. Aún no hemos encontrado más sumergidos de esos. Y eso que hemos perdido bastante tiempo de episodio en esto. Y vamos a volver al caballo. Pero bueno. Me imagino que eventualmente encontraré alguno. Por un lado... Sigo pensando que esto debería hacerlo en directos. Pero por otro... La calidad. Hecho así en vídeo. Grabando a... A full. Con el video que suelo grabar esto. Creo que va a ser mucho mejor a la larga. Más que nada porque yo no tengo un pepino de PC capaz de grabar y emitir a la vez. Que esto los que tienen... Los streamers grandes que tienen pepinos ahí. PCs súper potentes sí que pueden hacerlo. Entonces, claro. Hay menos calidad en el streaming. Porque no puedes emitir a más de 6.000 Levit Raid normalmente. O 9.000. Dependiendo de la plataforma. Pero yo estoy grabando ahora en cerca de 30.000. Aunque YouTube después, ya sabéis. Luego... Lo reprocesa y siempre baja un poquito. Bastante, de hecho. Lo que pasa. El pepino fue hermoso por la esposa de una mujer que fue matada allí. Lo llevó. Solo espero que todos los que muestran no se descargan nos. O sea, esa batalla va a causar la mucha problemas. Si lo hacen, sabes quién se contacta. En el momento... Claire. Volker. ¿Nas llamas una bellita? No lo sé. Pero escuché al Herbalist Tamira mencionar a Claire una vez. La misma, tal vez. Tu reúne, Master Witcher. El oro que hubiera dejado por la esposa de Mandy. Sin ti... Nunca hubiera vivido una esposa. Ahora... Esperamos por eso, al menos. ¿Cómo es eso? Nunca esperaba conseguir una esposa. Ni siquiera hubiera dado una esposa. Estos tiempos extraños, ¿verdad? Estos tiempos extraños, ¿verdad? Estos tiempos extraños. Estos tiempos extraños. De hecho, también tengo que haber conseguido algo de experiencia. Pero muy poquita. Lo que más ha notado ha sido los 50 de ahora. Matando los... los... necrófagos aquellos. No way. Vale, no. Estas no son flores que se puedan recoger. ¿Os imagináis que eran esas? Espérate. 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 Arenarias, me cago en... ¿En serio? ¿Estaban justo delante de la casa de este tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Voy a probar algunas. Porque por allá hay otra, de hecho. Son como las otras blancas, pero en formato pequeñito. Ok. En fin, pues eso. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!